Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, ayer le informábamos acerca de los actos violentos ocurridos en Ecatepec, en Estado de México, donde algunos vecinos quemaron cuatro patrullas y dos autos en reclamo de mayor vigilancia en esa zona. Y bueno, le cuento que fue destituido el secretario de Seguridad Ciudadana de Ecatepec, Pedro Orea Romero. Además, se anunció la instalación de una base de operaciones mixta, precisamente en la colonia Colosio, donde fueron retenidos cuatro secuestradores, presuntamente uno de ellos era Policía Municipal. Y mire, a propósito de este tema, hace unas horas hicimos un sondeo en Ecatepec para conocer el ambiente que prevalece en esa zona ante el clima de inseguridad que le reportamos también de manera oportuna hace ya varias horas. Esto fue lo que dijo la gente. El jueves íbamos en una combi de aquel lado, y se nos atravesó un coche, y bajaron tres chavos armados, ahora sí nos robaron a todos, y más le atravesaron el coche, se bajaron, y ahora... Y pues ya, la verdad, da temor para salir hasta en el día. Es cada tercer día, cada semana, que desaparecen, no se los llevan. Aquí mero, aquí donde está este poste, el sábado, violaron a una muchachita. Aquí donde está este poste, aquí luego, luego, la tiraron a las hierbas, y ahí mismo. La patrulla sí se llevó al individuo, pero no sabemos si lo agarraron o lo soltaron, como hicieron ahora con estas personas. Yo tengo ahí un negocio donde luego llegan las madres llorando, y me dicen, me dejas pegar la foto de mi hija, o de mi hijo. De hecho, ahorita ahí, tengo dos que desaparecieron. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.